¡Suscríbete! La misma vida en la comunidad Pues donde dos o tres se reúnen Es un hombre aquel mismo está Mira, suenan las trompetas Y yo asumo el reto En terreno es cabroso, no me meto Y si más me atacan, más me zumbó Voy, voy tras un rumbo Si el enemigo se me cruza Lo tumbo, aunque el me haya tocado Tengo la convicción de que el Señor me ha levantado Yo ya respiro Porque su promesa no se la lleva al viento Y este es un nuevo tiempo Me hablaron tanto de Jesús y que en mi llanto Él podría deshacer todo quebranto Que en mi corazón podría limpiar Y mi vida sanar El que solo golpe toca el borde de su manto El que es como me levanto Nunca subestimo el poder Aquel que puede transformar todo mi ser yo Hoy por él yo canto Y suelto rimas sobre instrumentales Combatiendo males con unción Siendo radicales Y esta es la familia pero no un clan del rap La música en segundo plano Buenas nuevas a anunciar No somos hermanos de sangre Pero tiene el mismo padre Me animo a comunicarte que él no te quiere condenar Si no me crees aunque te cueste Vente Jesús la conexión, el verdadero cuente No solo a mí Ha sanado a mucha gente Familia que testificarás eternamente Ya Ha Este guayo Lo violento Ha 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 El presente pasajero El futuro ya vendrá Seguimos en la hermandad Practicando la unidad Llevando el mensaje Y predicando la verdad Cual verdad Jesús murió Resucitó Y muy pronto volverá Dando gloria y alabanza Al único que la merece Al hijo, al padre, al espíritu santo Que en mi vida Estremece y crece La fe por el oír de su palabra Confiado en Dios No temo a verro que ladra Ni a pata de cabra Ni a brajadabra Yo Le pone MC Bendición en cuatro cuartos Dice Ey si hablarán a tus espaldas Su envidia crece Y más record te guardan Tu progreso de ellos Solo se encarga Solo mantén la humildad Que te resguarda Estar con Cristo Ser un luchador completo Es como juntar la combi De Mayweather Con McGregor Estamos locos Estamos bien alterados Porque el Señor Jesucristo Nunca nos ha fallado Oh Topo En el 2016 Ajá Yeah 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 Movilizado Porque estoy en todo momento Ya no hay lamento En el nombre de Cristo A Satanás Yo no reprendo Con mis brodas Alabando al Eterno Pa' predicarte no necesitas mandar de Eterno Ser artista es lo menos que yo pretendo Amor al prójimo es lo que yo siento Ser y no parecer Con mi franquito viene pronto Y eso en cualquier momento Va a suceder Yo 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 Original Music Song Connexion Yaman Ok, me la escucha Yo, rap en reggae music Para tu mente, para tu cora Llevando musica, wey! Llevando musica, wey! Para que tu lo sepas, mira como venimos Llevando musica, realidad, finita, lita Original Connexion Con el rock a moving, parado domination Todo reunido con una sola razón Que aceptes a Jesucristo Mira en tu corazón Sombreribipopipua Uno de todos los clubes en el micrófone Representando aquí las poblaciones Ya, si, como dice Ahora mismo, ha, ha Si, Dios no mira Lo que mira el hombre, mira el corazón Hágalas para allá ahora mismo Con su mala intención Porque de la abundancia el corazón habla la boca Eso es mi roca y yo dejé la coca Esta misma unión es la provoca Y unido todo la cosa se ha vuelto Very loca, very loca En mi loca, en mi loca En mi loca Ya, jardín de Dios Movilizados en la casa Yeah Ya Ya Unidad, hermandad, lo que quería el Señor Que estemos en el mismo pensar En el mismo espíritu Movilizados en el trap Jardín de Dios, el antrometal Venimos a decir que Quito salva Que Quito te ama Que solamente salgamos a las calles A predicar de su verdad Estamos atentos A pensar atentos Ya la mesa está servida Junto con los hermanos en armonía Y con niña Hoy ya nos preparamos pa' su segunda venida Nos vamos de banquete Con este piño loco Hermanos que son entrete Se armó la parranda De frag y ropa ancha Preparado con las maletas Con un toque de fragancia Música hip hop con un toque de elegancia 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 Buah La STI RP Family Buah, buah, buah Kill y curación al norte Yo 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 Coesiona la Family Yo Yo Coesiona La hermanity Fuerte de maldad Sufriendo fatality Se juntó la Holy Family Técnica de combate Brindamos a los Jackie Chan Soltamos palabras de verdad y santidad Concentrado Mira más que Jedi Entrenando Padawan Ven y contemplas Esta vertiente Como fluye aceite Vino fruto de la vid verdad Yo Liga Justicia y Verdad Más que amigos somos hermandad En esta vecindad En esta vecindad En esta vecindad Holy Rubble en la casa Hey, hey, hey Cade Harry Guayo Lo violento Ha, ha Explícame Dios Dime por qué hay tanta división Hay muchos raperitos tirando en su cárcel hermano de Dente No quiero ver más destrucción Quiero paz para mi gente, libertad y salvación Caminamos todos juntos en una sola dirección Ahora somos más familia y guerreros en acción Dándole al Rey de Reyes toda gloria y adoración Su nombre es Jesucristo está tocando Ábrele tu corazón Real creencia Llego fuertemente derramando bendición Si quieres vida eterna abre ahora tu corazón Alaba a Jesucristo digno de adoración Misericordia entrega porque el ama al pecador El aborrece el pecado pero entrega su perdón Si confiesas con tu boca el regalas salvación El regalas salvación Yo Yo Eh Dos velas en la casa Ahora con toda la familia cabrón Haciendo unidad del cuerpo de Cristo Dice Dos Tres Acá nadie se cree dueño de la verdad Esta misma habita en la comunidad Pues donde dos o tres se reúnen En su nombre aquel mismo está Ah Ah Que nadie se cree dueño de la verdad Esta misma habita en la comunidad Pues donde dos o tres se reúnen En su nombre aquel mismo está Aú La Hiss Cray O Eres aun mas que familia hermano Bluv, Bluv Esto es hermandad Esto es la Familia Aqui en Santiago de Chile Yeah Para el mundo ¡El sí! ¡Blob! 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 ¡Diapleb! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cabro!